Damos y caballeros, niñas y niños que están escuchando este podcast, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de 10 minutos con The OneFT, el episodio número 11 y vamos a ir directamente al grano. Así que el tema de hoy es subjetividad en fotografía. Así es, temas y caballeros, niñas y niños, como se han dado cuenta esta temporada ha sido muy filosófica, pero bueno, ha estado bien, ¿no? Les he dado mensajes de la conciencia, he compartido con ustedes algunas cosas de mi vida, etc. Y siguiendo ese estilo, ahora vamos a conversar un poco de fotografía. Pero de todas las cosas que existen en la fotografía, existe justamente ese fenómeno que es de la subjetividad. Es decir, que para algunas personas una fotografía puede parecer chévere y la misma fotografía para otras no. ¿Por qué pasa esto? Entonces vamos a conversar un poco, a filosofar un poco de eso con una invitada. Ustedes ya saben quién es. Es una invitada que nos acompañó dos veces en la anterior temporada y vuelve aquí en esta cuarta temporada. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a recibir otra vez a Mónica. ¡Hola, Mónica! ¡Muy buenas noches! ¡Hola, hola! ¡Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas! Cierto. Según la hora en la que nos escuchen. Eso es verdad. Siempre me olvido de que a pesar de que ahorita estamos grabando en la noche, sí, puede ser que nos pueden escuchar en cualquier momento, etcétera. Y bueno, son las cosas que pasan. Bueno, cita Mónica, vamos a conversar un rato sobre esto. Y yo le invité justamente a usted porque usted está en esa onda de la fotografía, etcétera. Para los que no conocen cómo es Mónica, como en otras, mejor dicho, en una próxima ocasión, trataremos de ver cómo se puede arreglar la parte del video para que ustedes la puedan ver. Pero si quieren saber cómo es de ella, cómo luce, cómo habla, etcétera, ella tiene sus lives grabados de su cuenta de Instagram. Entonces, ahí pueden justamente ver a ella y también conocer las fotografías que ella ha hecho. Es una fotógrafa. A mí me parecen sus fotografías súper chéveres, muy interesantes. Entonces, vamos a conversar justamente con ella sobre eso. ¿Qué opina usted sobre eso de la subjetividad? ¿A alguna gente le parece chévere una foto y a otra gente no le puede parecer la misma foto chévere? ¿Por qué cree que pasa eso o qué cree que es usted eso de la subjetividad de la fotografía? Ay, bueno, antes que nada, muchas gracias por esta hermosísima presentación que hace de mi persona. Estoy muy agradecida. Ah, no se preocupe. Y obviamente muy feliz de estar nuevamente aquí en este hermosísimo podcast. Eso, gracias. Y bueno, pues entremos en materia. Hijo, la subjetividad, pues, aplica no solo a la foto, sino en toda, ¿no? Realmente en todas las artes. No sería la música que es como más polémico todavía, ¿no? Como que en la música nos enganchamos más, ¿no? Sí. Pero en la foto, bueno, para mí la subjetividad tiene que ver desde el gusto, la preferencia estética de la persona, ¿no? Todos tenemos pues miradas muy distintas y es algo complejo, es algo complejo y de todos modos causa mucha polémica, ¿no? Finalmente, pues, es parte de la diversidad que tenemos las personas que hay en el mundo, en las culturas, donde una imagen nos puede provocar distintas cosas, distintos sentimientos, o no. O no hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, sí, es un tema muy interesante. Sí, ¿sabe por qué le pregunto esto? Porque, como usted mismo dice, cada persona tiene su punto de vista. Yo le voy a decir bien franco. He visto fotografías que supuestamente han sido reconocidas mundialmente, pero cuando yo he visto, he dicho, yo, en la persona, yo, yo no veo nada especial aquí, ¿no? Y otra gente dice, no, pero es que aquí la luz, lo que cuenta, la historia, etc. Una vez le cuento que estuve viendo de los diferentes videos que hay en YouTube, llegó un fotógrafo que decía que no existe la subjetividad. O sea, eso es o una fotografía, ¿te gusta o no te gusta? Y justamente este fotógrafo hablaba por la composición, cómo estaba hecha la fotografía. Me metió algunos ejemplos, etc. Y los estudiantes, porque estaba dando un curso, se llegaron más o menos a convencer de que no, no existe la subjetividad. O sea, o te gusta o no te gusta. Así que digo, no sé si usted le ha pasado alguna vez que alguna fotografía suya, usted ha dicho, no me gusta, pero de pronto ha presentado a alguien más y esa persona ha dicho, me encanta, me fascina, Mónica, la fotografía que tomó usted. Sí, totalmente. Pues yo sí soy partidaria de la subjetividad, como lo he comentado, para todo. O sea, realmente para todo, ¿no? Y sí, por supuesto que me ha pasado. De repente, en mi Instagram, estoy muy activa por allá, publico todos los días. Y luego de veces que digo, ay, tal foto como que sí me gusta, pero quizá a mí misma no me puede llegar a convencer del todo. Y sí, sorpresivamente hay personas que me comentan cosas muy positivas, muy agradables de esa foto en cuestión. Y que digo, wow, me parece increíble que el propio trabajo también aplique esa parte de la subjetividad, ¿no? Claro, sí, suele pasar exactamente eso. Por eso yo creo, es mi teoría muy personal, que la subjetividad sí existe. Sí existe porque, al fin y al cabo, bueno, a nadie le puede gustar todo lo que uno se presenta, ¿no? Inclusive con el podcast también. Hay gente que sí le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta mi voz, hay gente que no le gusta mi voz, etc. Son cosas que pasan así, ¿no? Pero yo creo que en esto, tal vez, no sé qué cree usted, en esto de la fotografía, la gente tiene que tal vez tener algo de mente abierta o se cierra completamente. No me gusta y no me gustó. ¿Qué opina usted? Uf, totalmente. Yo creo que en parte, claro, tiene que ver la apertura, ¿no? En decir, bueno, no me gusta, pero puedo escuchar el punto de vista del autor o de otras personas, ¿no? Escuchar argumentos, el por qué para el otro sí le agrada o por qué para el otro no le agrada. Y creo que ahí uno enriquece incluso su percepción, ¿no? Puede ser que diga, ah, sí, es verdad, no había visto desde ese punto de vista. O puede que me reafirme y diga, no, no, a mí me parece como lo mencionaba usted muy bien. La composición, ¿no? Para mí es la composición o para mí es el encuadre o qué sé yo, muchos elementos, ¿no? Entonces, ese es un punto muy interesante porque sí, depende también de la apertura, ¿no? Que tenemos cada uno. Claro, es verdad. Yo creo que al final, o sea, usted mismo lo dice y como yo lo mencioné, tenemos que tratar de tener mente abierta en esto de fotografía, música, etcétera, ¿no? Es bueno tener nuestros criterios, está muy valideros, pero también hay que entender también el punto de vista de la otra persona que en este caso, como usted mismo lo indicó, por qué tomó la foto, por qué lo hice, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Bueno, es increíble que realmente son temas muy profundos. Como le decía, hay cursos de esto, de subjetividad, composición, que duran horas. Pero, lamentablemente, nuestro podcast ya se está terminándose. Quiero terminar con esto con algo especial. O sea, voy a describir una foto mía y usted ha escribido una foto suya, cualquiera que sea. ¿Le parece bien para terminar este podcast, este episodio? Muy bien, ok. Ya, entonces, primero las damas, usted escriba cualquier fotografía que haya tomado en su vida y ayúdenos a volar con nuestra imaginación, con la descripción que usted va a hacer ahorita. Vibrantes, con mucho color, y me gusta la definición. Es complicado, me la puso muy complicada, pero bueno, es parte de la subjetividad, es parte de ver también uno mismo, cómo ves tu propio trabajo, lo que haces, ¿no? Exactamente, eso quería llegar, y usted justamente lo topó ahí. Ese era otro ejemplo de la subjetividad. No, no, usted lo hizo bien. La foto que me llegó ahorita, a ver, para que usted y los doyentes puedan justamente imaginarse. Estaba una chica, ella estaba con un buzo color café, ella estaba con su celular, estaba frente a una verja, donde estaba como una especie de granja, y ella estaba tomando la foto a una llama. Recuerdo que era un mediodía, lo tomé de lejos, me gustó justamente la fotografía, porque se notaba que esta persona estaba con curiosidad, de ver este animal que no había visto en su vida, estaba contenta después de lo que le vi a lo lejos, como la expresión de esta persona, y lo interesante es que lo tomé, esta persona estaba de espaldas, así que me gustó justo la expresión, cómo estaba ahí el movimiento de su cuerpo, para poder tomar la fotografía de la llama que estaba ahí. Y así fue justamente una pequeña inscripción. Y también así fue, así estuvo. ¿Se imaginó o no se imaginó? ¿O se le llegó más o menos la imagen? Sí, no, sí, y creo que le he quedado muy mal. No se preocupe. Creo que le he quedado muy mal. No se preocupe. Llegaba, dígame. Sí, no, bueno, creo que mi, o como yo lo percibiera más, como describir mis fotos en general, pero no, no, creo que usted lo hizo muy bien, describiendo una foto, una escena en particular. Claro. Le he quedado a ver. No, no se preocupe, en otro rato será, porque sí, habrá otros episodios donde señorita Mónica estará invitada, posiblemente en esta temporada, o en la próxima, etcétera. Pero para mí siempre es un gusto que usted esté aquí. Así que eso ha sido lo que se refiere al tema de subjetividad en fotografía. Así estamos de caballeros, niñas y niños, hemos llegado, o estamos llegando al final del episodio número 11 de la cuarta temporada. Como les dije, más filosófico no puede existir. Así que señorita Mónica, algunas últimas palabras para que los oyentes digan wow, está muy bien señorita Mónica, queremos que regrese otra vez al podcast. No, pues espero que les haya sido muy entretenido, es todo un tema muy interesante, y como siempre yo, muy feliz siempre de compartir el espacio y los micrófonos con usted. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, ya saben que en cada descripción de los capítulos en YouTube, en Amazon Music, en Spotify, pueden escuchar, o mejor dicho, pueden ver cómo contactarse conmigo y también apoyar a este podcast. Les invito también, antes de despedirnos, que vean justamente este video en YouTube, porque al final va a pasar algo interesante, porque quiero decirles una novedad, y quiero decirles la verdad, esto no es en vivo, hay errores, y antes de empezar con el podcast de este día, hubo cierto acontecimiento que nos partió de la risa a Mónica y a mí, así que estén atentos para el final de este video. Al resto de personas que estén escuchando el audio, pues imagínense nada más, y nada más, porque sí, va a ir el audio también, pero imagínense, vuelen con su imaginación también, ya, va a ser un pequeño blooper, tanto en el audio, como en el video. Así que sin más, muchas gracias a esta Mónica, ha sido un placer, y será hasta una próxima con usted, y será una próxima también hasta con todos los oyentes que nos están viendo, así que, muchas gracias, y chao, despídase a esta Mónica, despídase. Muchas gracias por escucharnos, y adiós, ¿No se han dado cuenta que realmente esta ha sido un, una temporada muy filosófica? ¿Algo pasó por ahí? ¿Se escuchan eso? ¡Llegaron los mariachis, damas y caballeros! ¡Ay, no oigo nada! ¿Me oye, me oye? ¿Sí me escuchó usted a mí? ¿Sí, sí, sí, sí escuchó a los... Ya, se empezó a cortar, ¿Y sabe qué? Vea esto. Sí, sí, estoy escuchando. ¿Sí escucha el mariachi? Sí. Y eso que está en su cuarto. ¿Qué hacemos? A ver... Bueno, esperemos... Yo no creo que se van a quedar una hora, ¿No es cierto? Pero esto queda como... anécdota para... Ay... Sí. ¿Sí escucha, no? Yo se escucho, ¿Usted no escucha a mí? Eh... Híjole, es que... No. Sí se escucha muy fuerte, porque está literal aquí... O sea, fuera de mi puerta. Ya. ¿Verdad? ¿Sabe qué? Avísenme... Avísenme con el mariachi y se acabe, porque me juro que sea más o menos una media hora y comenzamos otra vez ya. Ah... Ok, sí, se me está cortando mucho, ya no la estoy escuchando muy bien. Y eso que tengo alguna manera...